Tengo un mensaje para ti. Eres tú quien escribirá el futuro ahora. Y esta, de verdad, es tu tarea. Serás tú al norte, al sur, a donde quiera que mires, por donde quiera que vayas. Y es que la gloria está escrita para gente con actitud, para aquellos que se ponen a prueba con coraje y llevan la convicción a flor de piel. Ser el mejor, eso tú lo decides. Es ahora el momento. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.